Bueno, tenemos el circuito del vídeo anterior donde tenemos tres resistencias en paralelo, ¿vale? Una aquí, otra aquí, otra aquí, y eso cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es medir el voltaje. Para medir el voltaje ponemos el polímetro y lo ponemos en modo voltaje, ¿ok? El voltaje tiene que ser nueve, ¿sí o no? En cada una porque están en paralelo, el mismo voltaje aquí, que aquí, que aquí. Con lo cual vamos a ponerlo a veinte y vamos a ver que efectivamente el voltaje es nueve. Lo ponemos en la primera. Me dice que para mí, ¿no? No mide. No, no mide. Vamos a poner dos mil, ¿sí o no? A Dios, ¿por qué no mide? Si no le enchufa la pila, ¿cómo va a medir? Arma de cántaro. A mí me da. Entonces vamos a ver esta la pila, uno aquí, uno es positivo, y otro negativo. Vale, y ahora se pone que sí. Uy, si pongo la mano, vaya, veo un grumo. Vale. 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 O 8,3. Lo veo, ¿no? Y 2,3 van a tener lo mismo. Este también. 8,3 y este también. En el circuito en paralelo, todo lo que esté conectado al mismo, tiene el mismo voltaje. Vale. 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 Fácil, ¿no? Fácil o no?